Hola amigos, ¿cómo están? De vuelta y estoy grabando un video. ¿Cuál quieren que juegue? ¿Quieren que juegue? ¿Invasión zombie? ¿Torneo? ¿O clásico? ¿Torneo es mejor, no? No. ¿Invasión zombie? Sí, ¿invasión zombie? Mataron a Merlin y a un soldado. Merlin, ¿conocen a Merlin el mago? De la historia de Arturo. Sí. No. 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 Un montón Un montón Un montón Un montón Un montón Un montón навер un montón Se para ¡Gonomos! 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 ¡No te Vargas, master! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos Voy a despedirme Mañana voy a subir otro video Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que vean los dos videos que subí Uno de Free Fire Uno de este Y bueno aquí tienen un nombre Para que les carguen Les recomiendo Está muy bien este juego Les gustará Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que lo pasen bien Bueno Comenten Denle like y suscríbanse Nos vemos en el siguiente episodio Chau